¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mosgamer honorable! Y estamos aquí... Mira, estoy intentando salir del juego. Estamos aquí con Medieval 2. Existe una localizada paleta. Está en algún lugar de Q. ¿Quién sabe lo que encontrarás al llegar allí? Yo lo sé. Soy muy inteligente. He estado grabando el anterior capítulo sin poner a cargar el ordenador, ¿sabes? Si se me hubiese apagado me hubiese reído bastante. Los jardines de Q. Amander, que bien que nuestro experimento en Greenwich nos descubriese una página del libro de hechizos antes de que ese monstruoso esqueleto interrumpiese todo. Sí, amo. Espero que su muerte fuese muy dolorosa. Amo. Resultó ser un enemigo resistente. Consiguió escapar. ¿Qué? ¿Drayos? ¿Para qué os pago? Los dos sois peor que inútiles. Solo espero que funcione el hechizo para poder prescindir de vuestros servicios. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Aquí? Disculpa. ¿Aquí? 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 Venga, venga, venga. Toda esta zona está plagada de plantas mutantes. Será uno de los maléficos planes de Palethorn. Algo está tramando y debes impedirlo. Esto, bueno, ya sabéis, ya veréis para qué sirve. Resulta que aquí empezamos con un 41% de los cálices, del cáliz. Hostia, no me acordaba de esta carabaza. ¿Os acordáis de los enemigos del Rey Carabaza y ese tipo de cosas? Vale, si me escondo aquí, ¿verdad? ¿El Rey Carabaza y esos de Mediagol 1? Vale. Mira, una botella de vida nueva. Vale, cada vez que mate a una carabaza de estas... Me han antídoto. Y... ¡Ah, odio eso! Y... ¡Ah, odio! ¡Ah, odio! No puedo estar aquí, no puedo estar aquí, pero... ¡El Rey Carabaza yihad, que no puedo estar aquí! ¡Eso es el que nosotras aquí! ¡Más en laucha! Esa es mejor esquivarla si fuera Vale, me he quedado atascado ahí durante unos segundos Qué bien Como a mí me gusta Si voy por aquí, ¿a dónde iba? Vale, no, aquí vamos a venir más tarde Lo hago por experiencia Vale, no, teníamos que venir ahora, creo Oye, este diseño para un Digimon está súper chulo Llave del cobertizo Vale, necesitaba la llave del cobertizo Para ir al cobertizo Obviamente Debes impedir que los humanos se conviertan en calabazas Si se infectan, utiliza el antídoto antes de que sea tarde No sé cuántos podemos permitirnos perder Eso es lo que me refería Vale Otro menor Otra calabaza menos No 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 No, 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 no. Eso indica que esos ya no corren peligro. Madre mía, el humor. El humor de mosca. Madre mía, el humor de mosca. Madre mía, el humor de mosca. Nuestro cagón es Security Miguel. ¿Que es posible porque tiene celibes un enemigo? Es decir, que puede ser un enemigo de enemigos Es una cosa especial Es algo que no hago conmigo ¡Eso es probable que no hay que ganar. Fue creciendo y entregar un enemigo! Si no hay, voy a poner el enemigo de enemigo Si no hay miedo Sigo capaz de encontrarlo ¿Para que tenes rentas? Miser Granjece Toro Sentado Estoy enfadado Si Rani ya está enfadado Pero salta, hijo de mi vida Salta, que no saltas Maldito cojo Me encanta como esa señora atraviesa las hojas De un árbol gigantesco ¿Sabes? Es que me encanta Pues nada, estamos tontos hoy Y no sabemos saltar Arriba del todo de este gran árbol Creo que estaba Espérate, que yo también soy retrasado Podría haber ido por aquí Si no recuerdo mal Estaba el Cali Efectivamente, estaba Cali Vamos a ir por aquí Por acá Sí, este es el principio del nivel No os sorprendáis Si os caéis por eso, pues Aparecéis donde no tenéis que aparecer Básicamente Y ya está Y ya está Todo ahí sí ¿Sabéis? Fijaos, ni se rompe ni nada la calabaza ¿Eh? ¿Para qué? ¿Qué más harás? Vale, aquí está el El Hay la Virgen Vale, aquí es donde tenemos que volver luego Porque no tenemos ninguna válvula Aquí hay que coger tres válvulas Azul, roja y verde Si no recuerdo mal ¿Qué más harás? 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 Así que nada Vamos a buscarlas Sé que hay una en el cobertizo Pero necesito la llave del cobertizo Aquí necesitamos la Válvula verde Y ahí está la válvula roja O sea que necesitamos la válvula verde Para conseguir la roja ¿Qué más harás? 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 Mira, me da igual perder un poco de vida Si he corto camino Porque al fin y al cabo Es lo que he perdido Un poquito de vida Veinte puntos de vida ¿Sabes? Que ahora compensa Vaya Voy un poco de antiguo ¿Qué bien? No es como si no tuviese Ya el cien por cien No es como si no tuviese Y ahí está la válvula verde Vale ¿Qué más que me da? ¿Entonces la válvula azul ¿Dónde se consigue? Tiene que venir una escalgaza ahí Me estoy olvidando la válvula azul Porque no sé dónde Demonios se conseguía ¿Te imaginas que el juego está bugueado? Ja, ja Ja Vale Es que yo también soy muy inteligente Ya sé dónde se consigue la válvula azul No me... De verdad No me acordaba de que la llave estaba ahí Estoy... Buf No lo sé Hace... Es que hace... También Hace mucho que no juego Creo que son como diez años Que no juego a este juego ya No, igual menos Pero vamos Que es bastante tiempo Que hay algunos detalles Que se me olvidan Y eso que yo soy de... De mirar en todas las puñetas los sitios Bueno, pues mira Justo en un sitio Donde no he mirado Válvula del tanque de agua La válvula azul Básicamente Pues nada Volvemos a la zona Donde estábamos antes No queda otra Si conseguimos Volvemos a esta zona Conseguimos la... Válvula verde Y volveríamos a esta zona Para conseguir la válvula roja Y ponerla en su sitio Si es un poco lioso Es un poco ir De aquí para allá Todo el rato Pero Es lo que hay que hacer Al fin y al cabo Perdón Vale Quería Pegar un salto Y escalar Más Pero Se ve que no se puede Mejoraba mucho esto De dar dos veces Para adelante Lo dije Creo que En Medieval 1 Pero aquí también lo digo Mejoraba mucho Tener que darle Dos veces para adelante Para correr Cuando te vas a pasar Todo el día Y luego corriendo Básicamente Ah, ¿no se ponían solo? Vale, pues Lo pongo Use válvula Del tanque de agua Y esas flores se abren Y el tanque de agua rojo ¿Dónde se abre? ¿Por qué consigo el tanque de agua verde? Eso está bien Eso bien Voy a tirar por aquí Para enseñaros A dónde voy Yo voy a tirar Más ¿Qué? Para ¿Qué? 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 El VIP está mejor que��요 el único lugar de hacerte una amenaza de aquellos que ha recibido mi familia. No has salido y ya te he eliminado. Vale. Ahora nos metemos aquí dentro. Sí, sí, estos no se van a callar, eh. No os preocupéis. Me encanta, soy tan estúpido. ¿Habéis visto lo estúpido que puedo llegar a ser? Joder, si es que soy el puto amo. No os lo quería decir, pero... Para que no os asustaseis más que nada. Vale. Válvula verde aquí. Válvula de la habitación estante. Se abren estas. Ah, vale. Cruzamos ahí y la roja se activa ahí. Vale, bien. Cogemos la válvula roja. Válvula de la sauna. Vale, bien. No puedo. No puedo. ... No puedo. No puedo. Mireba, estábamos con la energía todo lo que podamos. Joder. En serio me he quedado 18 puntos de vida... ...de recuperar todo. Y ahora hay que ir aquí. Lo dicho, lo de la lluvia. A ver, no es que sea un efecto de lluvia muy logrado. Pero para ser de PlayStation 1, está logradísimo. Vale, espada al tanto. ¡Pero corre, hijo de puta! Es que se reúnen así a Locani. ¡No! 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 ¡No voy a dejarle! ¡No! ¡No voy a dejar de entrar! ¡No! ¡No voy a dejarle nada de los humanos! No puedo dejarle nada de los humanos. Mira, aquí tos esto. Todavía no puedo usar las manos, vale. Y pues mira, lo que les pasa es que... Vale. ¿Para qué podía ser el final del nivel? Efectivamente, para aquí es el final del nivel. ¡Ay! Ya consigo el escudo de plata. Que bien. Oh, que bien. Ya lo estoy abollando. No, me encanta. Ah, hostia, que me acabo de llevar. Es muy gratuito. Gracias. Gracias de nuevo. No he pasado todavía este... Después de haberme pasado este juego un montón de veces, todavía no he pasado este nivel sin que me den ni una sola vez. En esta zona. Me encanta porque han explotado todas, ¿sabes? Como si fuese... Un circuito de C4, ¿sabes? Vale, ya puedo conseguir el cáliz. No he pasado nada. Lo voy a hacer. ¡No! ¡No! No me acordaba de las escargazas gigantes que tan salían. ¡No! 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 ¡Venga! 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 ¡Gástame otra! ¡Cojones ya! ¡No! Ni siquiera sé si... Una cargaza gigante le pasa por encima a otra y no muere esa cargaza pequeña, ¿sabes? Es como... ¡Vale! Uso la espada principalmente porque el hacha no me deja lanzarla Vale, y ahora va una calabaza ahí, grande, y destruye eso No, primero la atraviesa y luego cuando ya la ha atravesado, se destruye Muevo para atrás Porque, obviamente, no hace falta coger el cáliz Y... ¡Uh! ¡Dineros! ¡Rubles! De todas formas, aquí había otra estancia, ¿no? Vale, esta es por donde he venido Ya sabía que había otra zona por la que hay Mantando... Vaya, ¿la helicóptero? ¡Suscríbete! ¿Brasco? ¡Muy! ¿Dinconoces! ¿Por qué haces esta en la zona? ¿Dinconoces? A ver, ¿sabes? 吧... No, ¿verdad? ¡Muy! Vale, bien, cáliz cogido. El cáliz de almas. Aplauso sarcástico. ¿Por qué? Porque no salta. Es putamente cojo y no salta. Se cuela entre una zona donde no entra, pero se cuela por ahí. Bien. Pues nada, una botella de menos de vida y 20 puntos menos de vida. Que no puedo aprovechar porque el Zirgan y el Cortescue no quiere saltar. Es retrasado. Sí, vámonos a ir del nivel porque ya hemos hecho bastante ridículo. Ahora, hasta luego. Por cierto, esta arma ahora desaparece. La de regenerar vida. ¡Oh! Vale. Ahora viene una cosa graciosísima. Mira, el profesor me ha pedido que te dé esto. Bombas. Bien, Dan, has recorrido un largo camino. Yo que tú guardaría. Eh, sí, vamos a guardar. Me pica la pierna, la nariz y la madre que lo parió. Ya tenemos las bombas. Y la vamos a dejar por aquí porque justamente ahora empieza otra misión. Otro nivel, no es coña. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros... Nuestro canal y nuestros vídeos con vuestros amigos y familiares. Síguenos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. ¡Sed felices!